Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar del otro lado. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos en YouTube. Hoy muy contentos porque estamos, bueno, ya viendo que somos más de 70.000 los que compartimos estas buenas prácticas en nuestro canal, así que más que agradecido por compartir junto con vos también y que me des la posibilidad de poder demostrarte algunas cuestiones técnicas o algunos tips a la hora de reparar o mantener, bueno, electrodomésticos en general y también heladeras, lavarropas, lavavajillas y demás. Como siempre también recordarte que nos podés encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok como ATP Servicios. En el día de hoy estamos trabajando con una heladera Whirlpool, este modelo es el Whirlpool, dame un segundito, voy a hacer foco, ahí está el WRX51. Una excelente heladera la cual tiene, bueno, toda la configuración electrónica, esta heladera tiene damper electrónico, ¿sí? No hay manera de poder calibrarlo de manera mecánica. Todos los conceptos de cómo funciona y demás lo vamos a ir detallando en nuestro canal para que vos puedas ver para qué funciona cada una de las botoneras y más que nada para que puedas entender cómo poder programarla. Así que es una de las opciones que podemos disponer en nuestro canal y poder informártelo al respecto. Esta heladera ingresó porque el cliente decía que enfriaba arriba pero abajo no. Luego de eso también estableció de que en realidad arriba enfriaba pero no alcanzaba a frizar como lo hacía antes. Bueno, nosotros fuimos, buscamos, estaba totalmente bloqueada la unidad evaporadora adentro. Dejamos desenchufado aproximadamente 4 días porque teníamos mucho stock para poder reparar. Hoy pusimos en marcha, aproximadamente lleva 12 horas en marcha. Y bueno, pueden observar lo siguiente. Acá tenemos la expansión del capilar. Fijate que tenemos solamente una partecita que está fría. La demás está totalmente natural. Acá nuestra unidad evaporadora, ¿sí? Tendría que estar totalmente escarchada. Y notamos que de repente no hay absolutamente nada de frío. No hay humedad pegada en la unidad evaporadora. Literalmente hablando, la expansión y el frío llega hasta esta punta del caño y nada más que eso. Bueno, acá se puede dar, bueno, dos situaciones. O tenemos una fuga de refrigerante en el sistema, motivo por el cual solamente alcanza a enfriar hasta acá y nada más. O tenemos un filtro deshidratador parcialmente tapado. Lo cual para mí viene por parte de la primera opción porque como la heladera estuvo estos 4 días parada, ¿sí? Le pudo haber dado el tiempo como para empezar a perder si es que estaba en baja. Recuerden ustedes que cualquier fuga de refrigerante, si está en baja, o sea, en la unidad evaporadora acá, cuando la heladera queda apagada mucho tiempo, ¿sí? Va a ser más propenso a que pueda perder el refrigerante. ¿Por qué? Porque aquí en la unidad evaporadora trabaja siempre casi en vacío o en 0 psi 1 cuando está funcionando. Pero cuando la heladera queda parada, la presión va a comenzar a estabilizarse tanto en alta como en baja aproximadamente a un valor de 45-65 psi. Motivo por el cual si había fuga en la unidad evaporadora, la base más proclive, digamos, a que pueda perder por esa parte. Así que, bueno, encontramos este inconveniente, ¿sí? Nosotros estamos viendo de que acá no completa la unidad evaporadora. Y yo siempre les planteo a ustedes, mecánicos, mecánicas, usuarios, usuarias, que para poder destacar alguna opción antes de decir, mirá, hay un problema en la placa electrónica porque se bloquea la unidad evaporadora, por ende, hay que cambiar la placa, hay que cambiar los sensores. Primero, siempre hace esta opción, dejala unos dos o tres días hasta que se descongele o, nada, descongelala rápido si es que el cliente necesita la heladera con urgencia. Nosotros siempre dejamos ura en la casa del cliente, por eso tenemos hace tiempo. Pero en tu caso, si no disponés del tiempo, descongelá por completo la evaporadora, ¿sí? Que quede totalmente natural y después de eso, ponerlo en marcha, ¿sí? Sin el forzador, inclusive. Fíjate, yo al forzador lo desconecté. Porque de esta manera, nosotros nos vamos a dar cuenta si es que la evaporadora se completa. Entonces, como que empezás a descartar, ¿viste? Si está completa la unidad de evaporadora y si logra, y si logra, 18, 20 grados bajo cero, ¿sí? Es porque esto está ok. Podrías tranquilamente, primero, desconectar el forzador, verificar que toda la evaporadora quede blanca. Si está todo ok, le conectás el forzador y la dejas trabajando hasta que llegue a 18 grados bajo cero o 20. Es elemental que llega a esa temperatura. Porque si no llega a esa temperatura, podés tener una pequeña fuga de refrigerante que no completa la evaporadora en un 100% y por eso no está llegando a la temperatura. O ese compresor se nos está empezando a quedar sin fuerza. Entonces, de repente, sin fuerza, ¿no? Por decirlo así. Sin una buena posibilidad de poder comprimir como lo hacía cuando era nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre hay que ir descartando los supuestos para evitar posibles, bueno, deducciones que tal vez no son las correctas. En este caso, como yo la dejé enchufada y estuvo este tiempo verificándolo, yo ya tengo que directamente abrir el sistema. Acá tenemos que separar alta de baja, presurizar con nitrógeno y verificar si es que tenemos fuga de refrigerante. También tenemos que abrir el filtro deshidratador, ¿sí? Y ver si internamente había humedad, si es que de repente estaba totalmente seco o no, como para verificar si es que había una obstrucción o no en él, ¿sí? Bueno, ahí estamos entonces con esta falla de esta heladera Whirlpool WRX51. Una heladera que dispone de sensores tanto en la parte superior como en la parte inferior, y ella regula la temperatura tanto superior como inferior en base a las señales que envían los sensores a la placa electrónica. Por eso este modelo tiene la opción de temperaturas mediante una botonera táctil, y no mediante un selector mecánico, ¿sí? Bueno, vamos a hacer entonces el proceso de reparación. Queríamos entonces mostrarte a vos cuál es la situación y que de repente si te pasa esto, bueno, tengas que dejar en stand-by cualquier supuesto y verificar por qué no completa la evaporadora. Ahora, acá, primero tenemos que solucionar, si hay una fuga de refrigerante o un filtro parcialmente tapado, tenemos que solucionar ese inconveniente, lograr que la evaporadora complete, una vez que logramos que la evaporadora complete, bueno, verificar que los deshielos se hagan bien, que corte, ¿sí? Que corte a los 18 grados bajo cero, que abajo en fría bien, o sea que es uno de los procesos que lleva más tiempo, ¿sí? Y también verificar periféricos, verificar que la resistencia está andando bien, ¿sí? Que el forzador funcione, que los sensores estén dentro de los rangos, no fuera de ellos, o sea que hay varias cositas como para poder hacer antes de hacer una entrega al cliente. Te mando un saludo, nos vemos la próxima, como siempre, para seguir aprendiendo juntos.